No se pone de acuerdo allá arriba con la música, ¿vale? La canción es la canción completa, ¿verdad? ¿Ah? ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Monagas! Buenas tardes, buenos días, siéntese por favor. ¡Maldito solidario y revolucionario! ¡Maldito solidario y revolucionario! ¡Maldito solidario y revolucionario! ¡Maldito solidario y revolucionario! Buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Monagas? ¿Cómo está? Alta, aquí los esperamos. El que quiera ver, el que quiera ver si el cambur verde mancha, que venga para Monagas. Para ver cómo es la cosa, pues. Saludo con mucho cariño, con mucho amor a nuestro pueblo. Al pueblo monaguense, a las mujeres que yo creo que no vinieron hoy. ¿Dónde están las mujeres de Monagas? No hay muchas, no hay muchas. ¿Dónde están los hombres de Monagas? Aquí siempre ganamos, en Monagas siempre ganamos los hombres. ¡Claro! ¿Claro? ¿Dónde está la juventud de Monagas? ¿Dónde están las mujeres de Monagas? Se ve que quiere, pero le falta. Siéntese, por favor. Compañero, compañera. ¡Claro! Uno! ¡Claro! 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 ¡ bezine a los hombres! ¡B Kelman! ¡Horan! ¡B Kelman! ¡VK! 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 ¡Que viva Monagas! Siente, se puede, dejen el saboteo, vale Por eso Por eso uno con tanto amor, en verdad Yo les agradezco tanto amor y tanta fuerza Que le transmiten en lo personal a mí Nos transmiten mucha fuerza Nuestro pueblo y el pueblo de Monagas eterno Ayer nada más, ayer el 7 El 7 de mayo Se fue anteayer Porque Monagas está lleno de historia De historia, aquí un 7 de mayo Asesinaron a unos jóvenes en El 4, perdón, 4 de mayo Porque yo estoy diciendo el 7, Dios mío Puede ser el 7 por si acaso Ahorita puros animales, ¿verdad? Jueguense el 7 por si acaso El 4 de... 4 de mayo 4 de mayo Asesinaron a unos jóvenes aquí en En el Liceo Miguel José San Los asesinaron, los fusilaron Fueron fusilados unos jóvenes Unos niños, en verdad No unos jóvenes, unos niños Unos niños y tenían a 9 más listos Para fusilarlos también Monagas es un... Con un caudal histórico Con la bravura y la valentía De Juana Ramírez la avanzadora Con la lealtad de Leonardo Infante Soldado bolivariano Con la fuerza de un pueblo Que durante años Durante años Años Los últimos grupos de resistencia armada De la guerrilla en Venezuela Estuvieron aquí en Monagas Por algo fue, ¿verdad? Por alguna razón Fue Pueblo guerrero Un pueblo que no se rinde Pueblo que ha dado lecciones Al mundo Y hoy nos toca darle una lección Estamos dándole una lección Al mundo Ustedes saben que estamos En una gran victoria, ¿verdad? Una gran victoria revolucionaria Una victoria Que los estudiosos Siempre escriben Hay que explicarla Porque el carácter de la victoria De este año De estos últimos 5 años Solo es comparable Solo, solo es comparable Con el carácter de la victoria En la guerra de independencia Pueden decir lo que quieren Pero si quieren comparamos En aquella época Nos enfrentamos nosotros Al imperio español Era lo más poderoso Que había para la época Mandaron para acá Todos los malandros Que podían mandar de España A acabar con nuestro pueblo Con nuestros hermanos indígenas Sí, con Colón al frente pues Y mandaron para acá Después a los peores hijos de ellos A colonizar nuestra patria Y aquí cometieron Uno de los genocidios más grandes Y después en toda América Y de aquí los echamos Hace 200 años y un poquito Los echamos Y los echamos En aquel momento En aquel momento Diezmados Disminuidos Sin armas Pero Con Quizás con la más poderosa Que tenemos Y que ha perdurado en el tiempo Que es la dignidad de un pueblo La dignidad de un pueblo La moral De un pueblo Hoy Hoy nos enfrentamos Al imperio más poderoso No sólo de ahora Sino de todos los tiempos Tan poderoso es Que la Unión Europea Que tiene un conjunto de países Grupo de países allí Que viven Que son 28 Que basta que el imperialismo Norteamericano Diga A Y ellos dicen Yes sir Lo que usted diga No son capaces De levantar su voz No son capaces De exigir De igual a igual A otro país Un imperio tan poderoso Que se ha atrevido A acabar pueblos Les inventa Falsos positivos Irak Tiene armas de destrucción masiva Todos los medios del mundo Publicaron Irak Tiene armas De destrucción masiva Y esa fue la razón Que ellos utilizaron Para hacer una guerra Y destruir Más de un millón Se habla De muertos Asesinados Jóvenes Niños Y niñas Que no tienen nada que ver Con la guerra Asesinados Por la locura imperial Igual ocurrió en Libia Era para ese momento Libia Más allá de todos los problemas El país de África Con el mayor índice De desarrollo humano Decidieron Que ya Gaddafi No era un buen socio Para ellos Se metieron Hay que ver En que está convertido Libia Ahorita Se habla Que está partido En más de 600 pedazos Más de 600 pedazos Siria Ah bueno En Siria se encontraron Y se ha encontrado Un hueso duro de ruero Un presidente Y un pueblo Que no se han rendido Ni se van a rendir Pero aquí En América ¿Dónde nos han metido ellos? Ayer declaraba Un Un Historiador Un historiador No perdón Un político Iraní Y decía Que ellos jamás En toda su historia Le han declarado la guerra a nadie Los han atacado Y que Estados Unidos En los 200 y tantos años Que tiene de creación Solo en 12 No ha estado en guerra No le ha declarado guerra A otros países Solo en 12 años De su existencia Es el carácter guerrerista Porque es un país Que vive De las armas Del odio De la muerte Viven Entonces ellos hoy Nos acusan a nosotros De cualquier atrocidad Que se les ocurra En la noche Van y lo declaran 4 o 5 voceros Que tiene el imperialismo Dedicados Únicamente A Venezuela Como que Estados Unidos No tuviera ni un solo problema Como que no hubieran allá 43 millones de pobres Como que no fueran ellos Los causantes Del mayor daño Que se les hace al mundo Con el cambio climático Nadie se preocupa Como que no tuvieran problemas Con la salud Que ahí se muere la gente Esperando en la calle Por eso es que no les duele Por eso es que no les duele Que haya 30 niños venezolanos Esperando trasplante de médula En Italia Con la plata en el banco Y ellos no permiten El imperialismo Y sus lacayos De aquí de Venezuela No permiten Que esos niños Puedan ser operados Estando la plata ahí Hay que ser muy miserable Juan Guaidó Leopoldo López Vecchio Julio Borges Muy Muy ratas Para Para no decir nada En el mundo Se robaron sigo Los López Se robaron Le quitaron sigo A Venezuela Los López Se la robaron ¿Dónde está la plata? Que en estos años Ha producido En estos meses Que ellos tienen control Ha estado Produciendo sigo ¿Por qué no pagan Y hacen efectivo El pago de los niños Esos que están Graves Esperando una Que ya murió uno Por cierto Uno de los niños Lamentable Muy triste Son unos miserables ¿Ves? Unos ladrones Asesinos Con ese mismo espíritu Por eso la importancia De este acto Queridos compañeros Hermanas y hermanas Con ese mismo espíritu Amanecieron el 30 de abril Vamos a darle un golpe de estado A Nicolás A la revolución Y al pueblo Convocaron a su gente Golpe de estado Fueron derrotados nuevamente Por nuestro pueblo Fueron derrotados nuevamente Por la fuerza armada Nacional bolivariana Fueron derrotados Nuevamente por la voluntad De un pueblo Y miren que nosotros Hemos visto cosas Hemos visto cosas Terribles Pero ellos amanecieron Y se pusieron al lado De una De una base militar Jamás Entraron a la base militar Jamás Jamás tomaron La base militar Pero dijeron Que tenían tomada La Carlota Le salió una muchacha Llamada Carlota Muy machista Esa Ellos Ellos Dijeron Tomamos la Carlota Y le informaron A su jefe Del imperialismo Les informaron Tenemos tomada La Carlota Y ellos Que tienen El mejor sistema De inteligencia Del mundo Todavía le siguen Creyendo A los vagabundos Inectos Que tienen aquí En Venezuela Miren No había Blanco Voy a repetir Lo hablo como militar Como militar No había Blanco Más fácil De batir Cuando digo De batir Es de Eliminar De De pegarle De exterminar Que Un elevado Un puente Y un grupo De gente Con unas ametralladoras Allí Con unos fusiles No había Blanco Más fácil Que ese Muchas de esas Armas Ni siquiera Venezolanas De uso Aquí en Venezuela Sino que las mandaron De Estados Unidos Ahí estaban arriba Robin El asesino De Leopoldo López Con los brazos Cruzados Preguntándose Dónde están Los demás Él Que lo disfrazaron Aquí Lo vendieron Como el líder De la oposición El que si movía Masas de la oposición Todavía estamos esperando Que mueva alguien ¿Dónde terminó? Huyendo Cobardemente Como lo que es A una embajada Huyendo Huyendo Y en medio De ese blanco Fácil de batir ¿Qué hizo nuestro presidente Nicolás Maduro? Calma Y cordura Cabeza fría Nervios De acero ¿Qué hubiera pasado Camaradas Hermanos ¿Qué hubiera pasado Si eso que ocurrió Aquí en Venezuela El 30 de abril Ocurre en Estados Unidos? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Qué le hubiesen hecho A ese distribuidor Con los que estaban ahí Y los que estuvieran cerca? No hubiese quedado Ni uno Para contar la historia Los hubiesen eliminado Los hubiesen destruido Y El mundo Estaría aplaudiendo A Estados Unidos Y serían Los titulares Los golpistas De Estados Unidos Fueron abatidos Por fuerzas leales Al gobierno Y el mundo Aplaudiendo Y la Unión Europea Que los brazos Se le caerían Aplaudiendo Si hubiese ocurrido En Colombia En la Colombia Narco paramilitar ¿Qué hubiese ocurrido? Los hubieran picado En pedacitos Y el mundo Estaría aplaudiendo Al narco paramilitarismo En Colombia Si hubiese ocurrido En Brasil O en Argentina Ellos hubiesen Mandado a asesinar A los que estaban allí Inmediatamente Levante un avión Como ellos Ordenaron Por ejemplo Por ejemplo Ellos ordenaron El 11 de abril Cuando decían ellos Si no aparece Dios Dado Bombardeamos El palacio Y levantaron Un avión Con ese fin Y se lo dijo Un coronel Al presidente Al comandante Ellos Estarían aplaudiendo A esos países Ah pasó en Venezuela Y no le dimos Los muertos Que ellos querían Porque ellos querían El titular 50 muertos Inocentes Que estaban Protestando En una En un puente En un distribuidor Fíjense que ya El princeso dice Que aquí no hubo Golpe de estado Corrijo Dijo el tipo Corrijo a los medios Que andan diciendo Que aquí hubo Golpe de estado Así Así de irresponsables Son Así de inmorales Son Tú le preguntas A Juanito Alimaña No Nosotros nos paramos temprano Nos vamos caminando Y por casualidad Llegamos ahí Ayer Ayer La justicia Comenzó a funcionar Y Y no se trata Bueno En verdad Perdone Estoy cometiendo Un Un error La justicia Viene Viene funcionando Pero los tiempos De la justicia No son los tiempos Políticos Ni son los tiempos Míos Ni los que yo quiera No, no Los tiempos de la justicia Son los tiempos de la justicia Y fue ayer detenido Uno de los jefes De la intentora militar Que fue preparado Para allá Para la Para el distribuidor Con su flu A dar un golpe de estado Porque me imagino Que lo iban a juramentar De algo Me imagino Que lo iban a juramentar De algo A lo mejor De vicepresidente A lo mejor De vicepresidente Y él fue pepito Para que lo juramentara Fue detenido Lo rodeó El Sevin Y él dijo No No me voy a bajar Del carro Y así los voy a joder Y el Sevin Que hizo Mandó a buscar Una grúa Juntó la grúa Y se llevó Al carro Y se llevó Al señor Van a decir Se lo llevó Le encontraron Una cantidad de dólares En su bolsillo Y en el carro Más de 10 mil dólares Encima Además Que ese carro Probablemente No pueda ser Usado En mucho tiempo Como quedó Adentro Pues Pero voy No porque a nosotros Le hubiésemos hecho algo Porque fue Absolutamente Pegado a los derechos humanos ¿Qué dice el mundo hoy? Nos amenazan De Estados Unidos Si no Los sueltan Tomaremos ¿Cómo me dicen ellos? Habrá consecuencias Ellos estarían Perdonando a alguien Que se hubiese Levantado en armas En Estados Unidos Que haya salido En televisión Ahí Hubiesen perdonado A alguien Si ayer Miserablemente Le cortaron la luz A quienes están En nuestra embajada En Estados Unidos A un grupo De colectivos De personas De muchos países Incluidos norteamericanos Que están cuidando Los activos de Venezuela Allá en Estados Unidos Mientras unos traidores A la patria Quieren destruirlos Les cortaron la luz Y los tienen hostigados Y metieron preso A un señor Que es como el coordinador Del movimiento Veteranos por la paz Veteranos de guerra Por la paz Lo metieron preso Y lo golpearon Ah, pero no No pueden tocar A Edgar Zambrano Bueno, no solo es Edgar Zambrano Señor, es el imperialismo Edgar Zambrano es uno La Asamblea Nacional Constituyente Allanó la inmunidad parlamentaria De siete Siete Ex-diputados En este caso Una vez allanada Su inmunidad parlamentaria Y se autoriza El juicio Que siga el juicio Por eso Los tiempos de la justicia Son otros Nadie puede desesperarse Cabeza fría Nervios De acero Los que están apurados Son ellos Estamos en el noveno inning Estamos ganando Veintiuna Tres Tres en base Está bateando Nicolás Y el piche Está bolero Tiene que venir por el centro Y cuando venga por el centro Está bateando Nicolás Y el piche está aquí Y entonces Entonces Vienen a darnos lecciones Y Colombia Y dicen de Colombia No aceptamos Tienen que liberar Irresponsables Tienen que meterse en los asuntos internos de Venezuela No han aprendido todavía Por eso este acto En victoria Porque nosotros estamos en victoria Y las victorias las asumimos con humildad Con humildad No, ellos dicen no Los chavistas se están riendo No, no, nosotros no nos estamos riendo De que este preso En el asambleo Estamos alegres Alegres Porque la justicia Va funcionando Va funcionando Son siete diputados Siete diputados Más Juanito Limaña Que ya se le había llenado la inmunidad Son ocho Ayer el Tribunal Supremo de Justicia Nos mandó la solicitud De tres más Pero hay un grupo Que no es diputado Que no tiene inmunidad parlamentaria Que el juicio sigue Que se presentaron allá A ver que cobraban Cuando se dieron cuenta Que no había nada Chao que me voy Y usted Yo les garantizo Que usted les pregunta ¿Usted estaba ahí? Yo le voy a decir la verdad Yo me paré Y como la calle Estaba trancada Por otro lado Tuve que pasar por ahí Obligado Vi unos amigos Y me paré a saludar Pero yo me iba rapidito No tengo nada que ver Son irresponsables Profundamente irresponsables Hasta con la gente Que los sigue a ellos Hugo Chávez En cuarenta y nueve segundos Con treinta y siete añitos Era lo que tenía Chávez Se paró Y que dijo Hugo Chávez Con su grandeza Asumo la responsabilidad De este movimiento militar Hugo Chávez Vale Ah bueno Pero nosotros no los vamos A comparar a ellos Con Chávez ¿Verdad? Sería un Sería un Un acto de injusticia Con nuestro comandante Solo como referencia Para el mundo ¿Quiénes somos nosotros Y quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros Que somos capaces De dar la vida por la patria? ¿Quiénes son ellos Que son capaces De dar la patria Por su vida? Dos cosas distintas Absolutamente Nuestra patria se respeta Y aquí Lo hemos dicho Una y mil veces Y aquí Monagas Que es Bastión principal De la producción petrolera Si ellos se meten En Venezuela No pueden sacar Ni medio Barril de petróleo De aquí De Monagas No pueden Porque eso es una de las cosas Que ellos buscan Nuestra riqueza Ellos buscan Nuestra riqueza El oro El coltán El torio El agua El gas El petróleo Pero saben que buscan Con más afán Doblegar nuestra dignidad Que el chavismo Desaparezca De la faz de la tierra Les va a costar Les va a costar Dios y su ayuda Porque cada día Cada día El chavismo Este pueblo Que Chávez le dio espacio Que Chávez le dio voz Que Chávez le dio protagonismo Este pueblo Ya no va a haber para atrás Nosotros tenemos un horizonte No por nosotros Sino por nuestros hijos Por nuestros nietos Por la patria A uno le repiten Y me lo estaba repitiendo Este que está aquí ahorita Tienen que cuidarte Dios dado ahora Uno se cuida Uno se cuida En verdad uno se cuida Pero no se trata Que uno se cuide Porque aquí El que caiga Si cae uno Deben levantarse Miles Por cada uno que caiga Miles Por cada uno Que caiga Y ayer lo decía Yo lo puse Un video Del comandante Chávez Donde él decía Que si le pasaba algo A nosotros Saliéramos A barrer a la oligarquía A buscar Todos los espacios De poder político Económico Del país Esa deuda Se la tenemos con Chávez Porque esos mismos De ese poder económico Y político Son los que están Atentando contra nuestra patria Están dando un golpe de estado En este instante Eso es válido entonces Si le hacen algo a Nicolás O si le hacen algo A nuestro pueblo Entraríamos nosotros En una acción Ah no les gustó Que yo ayer dijera Nos amenazan Desde Estados Unidos Pide Juanito Limaña Que bombardeen a Venezuela Y se los estamos diciendo Con tiempo Cualquier acto De agresión Contra Venezuela A ellos De parte de Estados Unidos Y sus Países aliados A los de ellos aquí Le haríamos lo mismo Que ellos nos quieren hacer A nosotros Tendrían Una respuesta inmediata Con una gran ventaja Que hoy Nosotros sabemos Quienes son En el 2002 Nos sorprendieron Apareció un poco A gente por ahí Diciendo Ya Chávez Te fuiste Chao Hugo Algunos dijeron Y nos dicen Mira este tipo Está conspirando Hoy no Hoy todos estaban Patas arriba Hoy sabemos Los conocemos Sabemos quienes son No respetan Las reglas de la democracia No respetan A nuestro país Si no respetan A nuestro país No pueden exigir Respeto de ningún tipo Y yo invito Yo invito A los venezolanos De bien A los monaguenses De bien A las monaguenses De bien Que es la mayoría Apártense De esa locura No No los va a llevar A buen camino Miren como ellos Ellos Excluyen A políticos De la derecha Que hablan con cordura Los terminan Excluyendo Imaginen ustedes Que un acto De la oposición Se presentara Claudio Faría Claudio Fermín Imagínense Que Claudio Fermín Se presentara A un acto De la oposición Que ustedes creen Que le harían ¿Ah? Lo linchan Son capaces De lincharlo En presencia De ese liderazgo Opositor Que anda por ahí Porque ellos jamás Y nunca han llamado Han hecho un llamado En este país Contra la violencia Al contrario Lo que pasa Es que no tienen bola Para asumirlo Hacen llamado siempre A la violencia Jamás contra la violencia Claudio Fermín Claudio Fermín Está execrado O Eduardo Pedro Pablo Fernández Que lo escuché En estos días Hablar Gente Gente Que está con otro discurso Hasta el mismo Henry Falcón Que fue candidato Presidencial De ellos En las últimas elecciones Si se presenta Si se presenta En un acto Hoy No lo dejan Montarse en la tarima Ese es el problema De ellos De su odio Y ese odio Quieren que lo tengamos Todos Nosotros no podemos Cargar con ese odio Nosotros preferimos Cargar con la alegría Del chavismo Con el amor Del chavismo Con la tranquilidad Con el espíritu Del chavismo Y aquí En esta batalla En esta lucha Bueno Nuestro partido Nuestro partido El partido Socialista Unido De Venezuela Es Vanguardia Es una vanguardia Colectiva Así como Yelix Repite lo que El presidente Dijo La lealtad Ya no es un valor Individual Del yo En esta revolución La lealtad Se ha convertido Un valor colectivo Del nosotros Nosotros somos leales Y podemos gritarlo A los cuatro vientos Hay un pueblo Que es leal Somos leales A la revolución Bolivariana Al legado De Hugo Chávez A Bolívar A Maduro A nuestro pueblo A la revolución Leales Somos un colectivo Leal Eso si es difícil De conseguir Oyeron Eso si es difícil De conseguir Y estos momentos Nos ponen a prueba Los traidores Llévenselos A ver que hacen Con ellos pues Nosotros no los queremos Llévenselos ustedes Bien bueno que se vayan Todos los traidores Bastante nos han Bastante Muchos traidores Nos han dejado Algunos inclusive Que eran muy amigos O aparentaban ser muy Aparentaban ser muy amigos Del comandante Hugo Chávez Traidor No lo quieren Ni allá Ni aquí Y su vida Siempre 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 Estará marcada Por la traición De un lado Y de otro Al que le ofrezca más Ahí estará él Entonces eso Eso A nosotros Los que estamos aquí Este colectivo Leal Bueno Nos llena de fuerza Porque en lo personal Si se fue Se fue Que asuma su rollo Aquí nos quedamos nosotros A seguir luchando Junto al pueblo Y Y nuestro partido Bueno Tenemos ya días Haciendo Haciendo Jornadas de juramentación De las nuevas Equipos políticos Estadales De nuestro partido En toda Venezuela Venir hoy a Monagas A juramentar A este equipo De mujeres y hombres Dice Yelixa Mujeres y hombres Jóvenes sobre todo ¿No? Dice Yelixa Que Monagas Es el único estado Que tiene 50% Mujeres 50% Hombres En el equipo Político Estadal Reconocido ¿Quién fue Que lo reconoció Por el Ah por la vicepresidenta La mujer Perdón Lo reconoció Todavía en verdad Debería haber como 70% De mujeres ¿Verdad? Para que ese partido Marche sin Sin fallas Marche sin fallas Pero ahí vamos Poco a poco Mucha juventud Aquí vemos caras De la juventud Y eso a nosotros Mira Nos llena De esperanza En el En el futuro En el futuro Uno dice Ah bueno Mientras los jóvenes Vayan preparándose ¿Dónde están los jóvenes De ellos? Los jóvenes de ellos Son Ramos Alú Calderón Berti Tarre Briseño Esos son los jóvenes Que ellos exponen Y los de ellos Que tienen poca edad Comparada con estos Con estos señores En verdad Son unos viejos De aquí Son unos dinosaurios De la política Son peores Que estos viejos De edad Un fascista Absolutamente fascista Absolutamente fascista Entonces cuando uno ve Las mujeres Los jóvenes Al frente Mira Y además a Monagas Hay que hacerle Reconocimiento Por muchas cosas El Estado Con mayor Porcentaje En la formación De las unidades Populares De defensa integral Somos el Estado O Somos el Estado Que cumplió la meta De los milicianos Más rápido Que todos los Estados Y además Sigue Sigue incrementándose Y tenemos Y tenemos nosotros Por eso Por eso Hemos sumado Estas actividades De la organización Del partido Otras actividades Como es el adiestramiento De las unidades populares De defensa integral De los De las cuadrillas De defensa De la paz Que hemos Haciendo Haciendo el entrenamiento Para defendernos Siempre para defendernos Para tener a nuestro pueblo listo Organización Estructura Entrenamiento Y el otro área Donde nosotros Tenemos que hacer Un gran esfuerzo Es en la producción Aquí tenemos que producir En cualquier rincón Que tengamos Ese espacio Que está entre la carretera Y en la cerca Que está Ahí comenzar a producir Para ver si le aparecen Los dueños Cuando hay alguien Que comienza a sembrar maíz Les garantizo Que le va a aparecer dueño Eso es mío Porque no siembras nada ahí ¿Vale? Porque no produces nada Tenemos que hacer Un esfuerzo En las casas En las casas Y hacer Te propongo Yelixa Yelixa El partido aquí Nuestro partido El partido socialista Unido de Venezuela Va a comenzar a producir Ya está comenzando a producir Y tiene que hacerlo así Pero tiene que además Ser promotor Yelixa Ernesto Todo el partido Todos ustedes Todas Tienen que ser promotor Por ejemplo En intercambio de semillas Si alguien tiene semillas de frijol Las intercambió Por una que tenía maíz O yuca O ají O pimentón O tomate Lo que sea Plátano Lo que sea Y vamos a tratar Y vamos a tratar de producir Nuestra 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 Mire ¿Qué ocurriría Si a nosotros nos toca Que solo tuviéramos Para comer lo que producimos? Para allá ¿Para allá nos quiere empujar Al imperialismo? Guerra avisada No mata Soldados ¿Qué pasaría? La guerra que nos tienen ellos Que no permiten No permiten Que compramos Que podamos comprar En el mundo Alimentos Porque bloquean Nuestras cuentas O le meten miedo Y terrorismo Un imperio genocida A las empresas del mundo ¿A qué apunta? A que Venezuela no entre Ni un solo gramo De alimento De afuera Entonces ¿Qué nos toca a nosotros? Producir Arreglarnos Las inventarlas Inventarnos Para producir Y tenemos Este pueblo ¿Podrá? Por Dios Si hemos Si hemos echado De aquí al imperialismo Uno, dos, tres Hemos triunfado Consecutivamente Ante las amenazas ¿Cómo no vamos a poder Hacer eso? Tenemos que hacerlo pues Y pongámonos como meta De organización La producción Produciendo Se defiende la patria también Es una de las muestras Mayores de independencia De un pueblo Si es capaz de producir Sus propios alimentos De las mayores Muestras de independencia De un pueblo No necesito que me mandes nada Porque yo lo produzco Pasando trabajo como sea Pero lo produzco Y te garantizo Que eso será La producción más querida Bueno Aquí en Monagas La gente lo sabe La de los pueblos Sabe que es así El que siembra una mata Sabe que está sembrando Parte de su vida ahí Que siembra un árbol Que no nos agarren En esta batalla Con los pantalones abajo Desarmados No Al menos de valor De fuerza Para dar la cara Como lo estamos haciendo Ahora en todos los frentes Y el partido Y el partido es fundamental Esta dirección Tiene ese compromiso Las unidades populares De defensa integral Tienen que pasar También a producir Todos y todos Los partidos De gran polo patriótico Hagamos un esfuerzo Extraordinario Pero además Hagamos un esfuerzo Para evitar Que la contrarrevolución Se imponga Cuando ayer Se detuvo a este señor Yo dije A este Chávez A cada ataque De la contrarrevolución Debe haber Una profundización Como respuesta De la revolución Que no Que no lo van a meter preso A nadie No lo van a meter preso Ya van a ver O sea Nosotros Eso nos anima La moral Nos dice Mira Ya basta de impunidad Vamos a A levantar las banderas Para seguir avanzando La justicia por tu lado Pero nosotros No nos vamos a quedar Esperando eso Nada más ¿Verdad? Porque a Dios rogando Y con el mazo dando Y con el mazo dando Este Este equipo político De hoy Y así como hemos estado En Bolívar Estuvimos en En Yaracuy En En Aragua En Caracas En Bueno Los estados Donde hemos Donde hemos ido Sale la gente Con la moral Porque los equipos Políticos Deben Jefes Deben ser Lo más parecido A su pueblo No sé si me explico Cuando digo Lo más parecido A su pueblo Es que esté dispuesto A estar al lado Del pueblo En las buenas Y en las malas Que esto No puede ser Un privilegio Esto no puede ser Un privilegio Sino que es Un enorme Compromiso Quien no pueda De los que están aquí Por la razón que sea Que lo diga ahora O calle para siempre Porque de aquí Para adelante Tenemos que cumplirle A este pueblo Tenemos que cumplirle A este pueblo Mira El Partido Socialista Unido de Venezuela Es lo que es Porque Perdonen Que voy a arrimar Algo para la dirección Nacional del partido Porque esa dirección Nacional anda Por toda Venezuela Metida Reuniéndose Y la gente dice Pero esta gente No se cansa De reunir Si Nos reunimos Y escuchamos Y llevamos propuestas Aprovechemos el espacio Que hay ahorita Con la jornada Que ordenó El compañero presidente Nicolás Maduro Para hacer nuestras propuestas Las jornadas De diálogo nacional Donde El Congreso del Partido Y el Partido Socialista Unido de Venezuela Es uno De las tres patas De esa De esa mesa Una mesa de tres patas Pues El partido Congreso del partido El Congreso de los pueblos Y están los niveles De gobierno La estructura de gobierno Tres Uno somos nosotros Entonces hagamos allí Las recomendaciones Y estos compañeros Ahora vamos A los equipos políticos Municipales A los equipos políticos Parroquiales A armar Todo lo que signifique La organización De un partido Que debe servir Para ganar elecciones Siempre Pero también Tiene y está obligado A servir Para hacer una revolución Socialista De verdad De verdad Yo les pido Que nos acompañen A todos y a todos En la gubernamentación De este equipo Ellos Tienen un gran compromiso Pero ustedes también Porque Aquí debemos dejar a un lado Él no me atendieron Él no me dijeron Él no me invitaron Al que lo saquen Por la puerta Métese por la ventana Las mujeres son expertas Va Los expertos son los hombres Cuando las mueren los hombres No, no, no Las mujeres Mira, no hay nada No hay nada Más constante Que la lucha De una mujer Una mujer no se rinde Bajo ninguna circunstancia Bajo ninguna figura Yo les pido Que nos acompañen En la gubernamentación Y nos vamos a gubernamentar Les pido que nos pongamos de pie Y nos vamos a gubernamentar Todas y todos En Chávez En Chávez Ya va, mire En Chávez Y levantemos la mano izquierda La que tenemos cerca Cerca al corazón Ustedes van Perdón No la suban No la levanten todavía Ellos no van para Ahorita tenemos Entrenamiento Algunos van ¿Verdad? Entrenamiento El que vaya para allá Tiene que entrenarse Y después vamos a sembrar Ajá Aquí se me dice Que tengo que ir Para la casa después Vamos a orar aquí Con el amor Y con el corazón De Chavistas De verdad En medio de una gran batalla Por la patria Nosotros levantamos La bandera De la dignidad Y de la moral Para derrotar Al imperialismo norteamericano Ese es el arma más poderosa Contra el imperialismo La moral de los pueblos Es que no nos rendimos No nos doblegamos No nos arrastramos Ante sus deseos Y levantamos nuestra voz Por favor Juro por el Dios Juro por el Dios de mis padres Juro por mi honor Juro por mi vida Juro por ellos Que no daré descanso A mi brazo Ni reposo A mi alma Hasta cumplir Hasta cumplir Los reglamentos Las bases programáticas Principios fundamentales Principios fundamentales De nuestro partido Juro Por Bolívar Juro Por Chávez Juro Por Maduro Juro Por la patria Juro Por el pueblo Que cumpliré Y haré cumplir Las instrucciones Dadas En organización Adiestramiento Y producción Por nuestro Partido Juro Por la patria Por los niños Por las mujeres Por los trabajadores Por las trabajadoras Por la juventud Que nosotros Venceremos Que nosotros Venceremos Yo estoy seguro Esto lo digo yo Estoy seguro Que ellos van a cumplir La misión encomendada De no cumplirla Es esta misma militancia Quien tiene que reclamarles Para el cumplimiento De la misión Quedan ustedes Queridos camaradas Investidos De la autoridad Como dirección Equipo Del equipo político Estadal Del glorioso Estado Monagas Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el Pesuve Que viva Monagas Que viva Yelice Leales Leales Traidores Leales Traidores Que viva la patria Independencia Y patria socialista Cuando Cuando Que viva la patria